Hey hola chicos, como están? Bienvenidos de vuelta a otro nuevo video, pero este video es otro diferente, veran? Recientemente llegamos a 300 suscriptores, y pues la verdad para las personas que vieron cuando hice el especial 200 Hice otra cosa, que ese fue el de top de jugadas, de tus mejores jugadas de níbulos Y si no lo has visto, pues aquí abajo en la descripción, pues dejaré para que lo veas Y muchas gracias, y gracias a esto voy a hacer otra cosa Y bueno, si, eh, sé que todavía no he subido el otro top de jugadas Pues porque, o sea, las demás personas todavía no me han enviado su click Y pues, quiero decirles que tienen hasta el jueves para enviarlo Así que, bueno, en cuanto terminen de enviarme todos, ahora se publica Entonces, que voy a hacer para este especial 300 La verdad es que es algo, otra cosa muy interesante Que bueno, por ejemplo, aquí les voy a mandar unas capturas de pantalla Miren, eso que pueden ver ahí es porque quiero hacer un torneo Por ejemplo, muchas personas, muchos de nosotros, de los que jugamos níbulos Entramos casi siempre a la arena Y pues se me ocurrió, vamos a hacer un torneo Entonces, ¿cómo vamos a participar? Vamos a hacer, este, por ejemplo, aquí abajo Ahorita que terminan de ver este video Van a poner, por ejemplo, en los comentarios No sé qué, hashtag, yo participo O yo, no sé Entonces, a las personas que se vayan anotando ahí Los voy a ir anotando Y como pueden ver aquí en la imagen Entre más personas sean Pues mucho más interesante se va a poner esto Entonces, mientras, cuando yo los anote Aquí, lo voy a revolver O sea, esta página los va a volver aleatorios Entonces, va a poner quién Quién contra quién se va a dar Y conforme vayan avanzando Pues bueno, se van a ir afrentando Con los ganadores Que le ganaron a los otros oponentes Y así sucesivamente Y bueno, creo que le tengo que poner algo de arreglas Porque sí, obviamente, ¿no? Entonces, va Ustedes pelearán contra el que les quede O sea, ya les dije que esta página los va a poner aleatorio Entonces, contra quién les salga Ustedes van a pelear Digamos que si el sábado Digamos que hoy, martes, se publica el video Este es un ejemplo Entonces, mañana publicaría yo un video De quiénes son los que se van a dar contra quiénes Entonces, como mañana va a ser Este... ¿Qué día es mañana? ¿Miercoles? ¿Miercoles? Entonces, tienen del miércoles hasta el viernes Para juntarse con la otra persona que les tocó Y como les dije, yo voy a publicar con quiénes tocó Entonces, esas dos personas Se van a dar su ID Entonces, ellos ya van a decidir Van a decidir qué día van a hacer su... Para que peleen entre ellos dos ¿Y cuántas veces en la arena? Van a ser tres veces El que gane dos Pues ya es el que pasa, ¿no? Entonces, yo para qué quiero puras personas Que tengan canales de YouTube Porque... Yo estoy suscrito a sus canales Y cada vez que ustedes suben videos Yo los miro Entonces, cada vez que van a subir un video O sea, cuando suban a la ley Tienen que subir el video de la arena Porque otra cosa muy importante es Digamos que ya tienen contra quién van a pelear Y ojo, si el jugador no se presenta ese día Que quedaron de acuerdo O digamos que ya no le interesa salir Pues automáticamente quedará descalificado Y el otro ganaría por default Y al título del video le pueden poner Como ustedes quieran Solo que siempre agreguen le hice a ellas ¿Por qué? Para que yo sepa que... O sea, ese es el video Sí, porque a veces suben otros videos de sus arenas Y pues bueno, para no confundirme ¿Por qué? Porque yo lo voy a checar Entonces voy a ver quién pasó Y así lo voy a hacer con todos Voy a ver quiénes pasaron Y los voy a anotar Digamos que son 40 personas O sea, van a salir los 20 que perdieron Y van a avanzar los 20 que ganaron Y así mediante va pasando eso Van a ir disminuyendo todos Y hasta que alcance y llegue hasta 1 y 1 O sea, esos son los dos ganadores Entonces tengo premios para el primero Y para el segundo Pero eso todavía no se los voy a decir obviamente ¿Y cuáles son los requisitos? Los requisitos son Que tienes que estar suscrito al canal Y máximo tienes que tener 10 suscriptores en tu canal Así que... Así que... Eso es todo Y si tienen algunas dudas o preguntas Ya saben que me pueden decir abajo Y ya saben que tienen que poner aquí abajo Hashtag yo participo Así que vamos chicos Espero que me apoyen en esto Porque la verdad es que va a ser muy bueno Yo también voy a participar Porque... Porque la verdad me llamó mucho la atención Esto que se me vino Así que nada Eso es todo Y cualquier cosa Me lo dejan abajo Así que yo soy Zayas Y hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!